Nuestros abuelos labraron estas tierras Tierra divina, tierra argentina Y con sus manos sin tregua ellos sembraron Lo que nosotros habremos cosechado Esta es la tierra, tierra del vino bueno La tierra del folclore, del mate y del gran Diego Tierra que con orgullo yo piso cada día Aunque hay ciertos cobardes que quieran destruirla Pero una voz resurge de tus entrañas y te grita con fuerza Levántate y anda, son pocos los hipócritas que quieren dañarte Llenarse los bolsillos y luego marcharse Jamás sentir envidia por otra bandera Es todo un privilegio ser hijo de esta tierra Y aunque lo que les diga parezca un desatino A mí me contó un ángel Que Dios es argentino Desterremos entonces a esos seres siniestros Que mancharon la historia de este país tan nuestro Y no nos olvidemos de aquellos que murieron Peleando por el suelo al que hoy pertenecemos Si tenés un amigo que está por irse lejos En busca de un futuro, un idioma extranjero Advertirle que nunca encontrará en lo ajero Lo que le sobra en casa, un amigo sincero Pero una voz resurge de tus entrañas Y te grita con fuerza, levántate y anda Son pocos los hipócritas que quieren dañarte Llenarse los bolsillos y luego marcharse Jamás sentir envidia por otra bandera Es todo un privilegio ser hijo de esta tierra Y aunque lo que les diga parezca un desatino A mí me contó un ángel Que Dios es argentino Oh, 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 oh Aum